Hemos enfrentado robos al por menor en California. En California, existe un mercado de reventa que está bastante saludable. Entonces, tenemos un mercado negro en las calles que es fácilmente visible. Puedes recorrer este mercado y venderán cosas a una fracción del costo de si fueras a la tienda y las comprases tú mismo. He hablado con la policía y las fuerzas del orden. Me dicen que hay una correlación directa aquí entre la adicción a las drogas, el robo al por menor y estos mercados negros ilícitos. Hay múltiples elementos criminales que están ocurriendo aquí. Nunca fue así donde tenías que tener los artículos bajo llave. Tienen que mantener la rentabilidad para seguir en el negocio. Estamos viendo un efecto de doble filo aquí donde es más difícil comprar. También está causando un aumento en el precio de los productos. Mi invitado de hoy es Travis Gilmore, reportero de Epoch Times. Hoy, él explicará qué está pasando con los robos al por menor en California. Y cómo los legisladores están tomando medidas para evitar la propagación de la adicción a las drogas. También nos sentamos con otro reportero de Epoch Times, Rudy Blaylock, quien compartirá con nosotros lo que ha visto en el terreno investigando el robo al por menor. Mientras esté por debajo de $950 dólares, simplemente sale de la tienda. Tiene un amigo que los vende por OfferUp. Me dijo que obtiene aproximadamente un 30% de tasa de intercambio. ¿Tienes alguna idea de cuánto ha robado? Él estimó alrededor de $50,000 dólares. La gente en las calles entiende la ley. Los traficantes de drogas entienden la ley. Y la están utilizando a su favor. Soy Siyamak Korrami. Bienvenidos a California desde adentro. Travis, es genial tenerte de vuelta. Bienvenido de nuevo. Gracias, Siyamak. Siempre es un placer estar aquí. Eres reportero de Epoch Times y estás en el Capitolio. Estás observando lo que sucede en la oficina del gobernador. Y también estás viendo el cuerpo legislativo. Hemos enfrentado robos al por menor en California. Queremos escuchar de ti qué está pasando y cuáles son las diferentes perspectivas en Sacramento sobre lo que está sucediendo. Hay muchas opiniones diferentes sobre lo que está pasando. Y cuando hablas con el californiano promedio en la calle, te dirán que el robo al por menor los está afectando enormemente. Las empresas dicen que está dañando sus ganancias. Realmente haciéndolo difícil para mantenerse en el negocio. Y muchos californianos promedio dicen que esto está afectando realmente sus experiencias de compra. Artículos que normalmente podrían haber ido a la tienda, recogido, puesto en su carrito, o llevado a la caja y pagado, ahora están detrás de un vidrio. Tenemos todo tipo de tiendas diferentes adoptando diferentes enfoques. Entonces, estamos viendo un cambio drástico en cómo las empresas llevan a cabo sus operaciones diarias para intentar mitigar el robo al por menor. En la legislatura y en el Capitolio, hay puntos de vista realmente diferentes sobre lo que realmente está ocurriendo y cómo manejar esta situación. Y la legislatura, con razón, se basa en datos para establecer su política. Entonces, no miran lo que vemos en las calles. No están mirando los videos o el contenido en las redes sociales del que todos son muy conscientes. Ves los saqueos. Ves todas estas cosas diferentes que están ocurriendo. Ellos miran hojas de cálculo. Quieren ver datos para poder hacer política. Y una de las cosas que tenemos ahora mismo es lo que algunos creen que es una desconexión entre lo que está sucediendo en las calles y los datos. Y esto nos ha puesto en una posición en la que los legisladores no están seguros exactamente de lo que está sucediendo. Y la comisión Little Hoover es una comisión empleada por la legislatura estatal. Incluye legisladores. Es un panel de 12. Y esencialmente examinan situaciones complejas. Y crean informes. Y hacen esto a pedido de la legislatura. Y el año pasado, los legisladores pidieron a la comisión Little Hoover específicamente que examinaran el tema del robo al pormenor. Y en las últimas semanas, la comisión produjo un informe que básicamente decía que necesitamos más datos. Que para entender mejor y establecer mejor la política sobre lo que está sucediendo, necesitamos mejores puntos de datos y mejores estadísticas. Entonces, esencialmente, lo que estás diciendo es que la legislatura está viendo esto. Y diciendo que no tenemos suficientes datos para determinar si el robo al pormenor está aumentando o no. Sí, absolutamente lo que estoy diciendo. Y tienes diferentes puntos de vista. Tienes algunos legisladores que están firmemente convencidos de que el robo al pormenor está aumentando. Ellos están viendo esto con sus propios ojos. Están recibiendo todas estas llamadas de sus constituyentes que les dicen que está aumentando. Y lo toman como un hecho. Tenemos otro lado que es muy, muy cauteloso en aumentar las penas por cualquier tipo de crimen. Y antes de estar dispuestos a hacerlo, necesitan los puntos de datos que se lo demuestren. Y lo que tenemos es una falta de datos estadísticos. Y hemos hablado con Rachel Michelin, de la Asociación de Minoristas. Y hemos hablado con el PIPIC, el Instituto de Políticas Públicas de California, sobre dónde está esta desconexión. Y lo que nos dicen es que hay un subregistro significativo. Entonces, muchos minoristas están experimentando niveles de robo en los que no llaman a la policía. Y hay diferentes razones para esto. Algunos no creen que si llaman, pase algo. Algunos están llamando, y nos lo han dicho. Hemos tenido múltiples minoristas, gerentes y propietarios de negocios que nos han dicho que alguien entra, roba algo, llaman a las fuerzas del orden, y nunca aparece nadie. Y esto tiene que ver con problemas presupuestarios. Mientras el Estado lidia con un déficit presupuestario, también lo están haciendo muchas ciudades y condados en todo el Estado. Entonces, tenemos niveles de personal que están por debajo de lo óptimo para muchos departamentos de policía. Y están teniendo que priorizar sus respuestas. Entonces, si no es un crimen violento, o no hay alguien en peligro inmediato, muchas veces estas llamadas se despriorizan. Tal vez alguien venga más tarde ese día. Tal vez en un día posterior para tomar un informe. Tal vez no en absoluto. Y luego también, si vienen, lo que muchos minoristas nos dicen es que no hay consecuencias. Nadie está siendo castigado por estas cosas. La mayoría de los delitos de robo en California no son delitos arrestables. Estas son citaciones que se emiten. Fiscales de todo el Estado, muchos han estado en el programa, Nos han dicho que incluso si se emite una citación, estas personas simplemente la ignoran por completo. Ni siquiera se presentan en la corte. Entonces los minoristas toman todo esto en cuenta. Ellos tienen que pagar. El tiempo es dinero para estos negocios. Y básicamente han tomado la decisión de que si llaman o intentan hacer un informe, solo están perdiendo tiempo. Están teniendo que pagarle a alguien para hacer esto cuando han decidido que es mejor simplemente dejarlo ir, a menos que sea algún tipo de delito grave bien documentado. Muchas veces ni siquiera llaman. Pero cuando se toma la decisión de no llamar, ahora es un robo que ocurrió que nunca estará en los datos. Entonces, cuando miramos los datos que se están llamando y comparamos eso con décadas pasadas, no estamos en máximos históricos. Ahora, si le preguntas a cualquiera en la calle, te dirán que nunca han visto robos como este. No tenemos datos que respalden lo que todos estamos viendo con nuestros propios ojos en la calle. Porque nunca fue así donde tenías que tener los artículos bajo llave, especialmente a veces artículos muy pequeños. Sí, y he hablado con muchas, muchas personas en el área de Sacramento, en Los Ángeles y en San Francisco, y me dicen que las tiendas están cerrando. Hemos tenido numerosos minoristas en San Francisco que han dejado la ciudad citando el robo como una razón. Y hemos tenido, como dijiste, artículos que en teoría son inconsecuentes. Artículos de 3 y 5 dólares. Puedes ir a una gran tienda y comprar una solución de contacto. Esta es una solución salina que, en teoría, no debería tener valor de reventa, pero está bajo llave detrás de un vidrio. Cepillos de dientes, pasta de dientes, básicamente todo en la sección de cosméticos está detrás de un vidrio. Y he hecho recorridos con gerentes en el área, y me han mostrado cómo esencialmente han construido paredes de inventario que creen que no serán robadas. Y los han utilizado para hacer vías de acceso limitadas en áreas donde saben que habrá altos robos. Y aunque nos parece que, ¿por qué alguien querría robar solución salina o detergente para lavar? En realidad, hay un mercado de reventa en California que está bastante saludable. Entonces, tenemos un mercado negro en las calles, y esto es fácilmente visible. Cualquiera puede ir a San Francisco por la noche, ni siquiera tan tarde por la noche. Puedes recorrer Market Street. Puedes estar cerca de Union Square, que alguna vez fue uno de los distritos comerciales de más alto perfil en el mundo. Y puedes ver artículos dispuestos, bolsas de café, pañales, detergente para lavar, jabón, champús, todo tipo de cosas donde se cree que son artículos robados. No lo sabemos con certeza, pero podemos pasar y recorrer este mercado y estarán vendiendo cosas a una fracción del costo de si fueras a la tienda y las comprases tú mismo. He visto bolsas de naranjas. He visto todo lo imaginable a la venta en mantas y mesas en Sacramento, aún más en San Francisco. Y los minoristas me dicen que no quieren gastar dinero para que coloquen este vidrio, para implementar todas estas acciones diferentes. Les cuesta dinero, tanto en infraestructura como en suministros. Pero también ahora, si alguien quiere comprar un cepillo de dientes, tienen que enviar a un empleado allí. Y nuevamente, el tiempo es dinero. Cada vez que necesitan un empleado para ayudar a un cliente a completar una transacción, sus márgenes de ganancia disminuyen. Y esto afecta a los californianos de más de una manera. A medida que aumenta la pérdida de negocio y a medida que aumenta su shrink, que es solo un término minorista para robo o pérdida, también tienen que aumentar los precios porque tienen que mantener la rentabilidad para mantenerse en el negocio. Entonces, estamos viendo un efecto de doble filo aquí donde es más difícil comprar. También está causando un aumento en el precio de los productos. ¿Tuviste alguna interacción cuando observaste que la gente está vendiendo estos artículos en la calle? Absolutamente. Hablé con aquellos que están vendiendo sus artículos. También hablé con personas que estaban comprando los artículos solo para ver cuál era la mentalidad, qué estaba pasando aquí. Y hablé con familias en San Francisco en particular que me dijeron que para ciertos artículos como pañales, ni siquiera los compran en la tienda ya. Han reconocido que pueden obtenerlo por 5 dólares, lo que me costaría 15 dólares. Y esto es algo comprensible cuando hablas con estas personas que ya están en una situación en la que no pueden llegar a fin de mes. Están en finanzas y presupuestos muy ajustados. Entonces, no es que quieran estar contribuyendo a un mercado ilícito. Es que necesitan poder pagar su alquiler, conseguir algo de comida para sus hijos, y también conseguir los pañales. Entonces, están creando una demanda de estos productos. Los vendedores, ¿verdad? Estos son los vendedores. Sí, los vendedores. A veces hay múltiples capas de lo que está sucediendo aquí. A veces esa persona podría haber sido la persona que lo robó. Otras veces, lo que uno de los vendedores me dijo es que esencialmente estaban siendo empleados para vender estas cosas. Obtuvieron un porcentaje de lo que se vendía. Y entonces hay un serio problema de adicción a las drogas que está impactando al Estado. Y he hablado con la policía y las fuerzas del orden. Me dicen que hay una correlación directa aquí entre la adicción a las drogas, el robo al por menor, y estos mercados negros ilícitos. Lo que esencialmente tenemos es personas que entran en las tiendas. Están robando artículos. Los intercambian por drogas. Entonces, el traficante de drogas ahora está en posesión de un artículo robado. No quieren ser ellos los que vendan en la calle. Entonces, ahora tienen a una persona sin hogar o a un individuo vulnerable que esencialmente han empleado para vender estos artículos en la calle. Entonces, hay una capa de protección para aquellos que están cometiendo los delitos. Y hay múltiples elementos criminales que están ocurriendo aquí. Y mucho de esto se reduce a la adicción a las drogas. Eso es lo que llevó a que se robara el artículo inicial. Ahora que el artículo está en posesión de alguien que quiere convertirlo en dinero, necesitan hacer algo para que suceda. Y hay múltiples cosas que están sucediendo al mismo tiempo aquí que hacen que sea muy difícil para las fuerzas del orden hacer algo al respecto de estos crímenes. Una es la naturaleza de nuestro sistema de justicia penal en California. Que cualquier robo inferior a 950 dólares es automáticamente un delito menor. Los delitos menores en California rara vez se procesan. Y si es así, entonces realmente no hay forma de obtener un sistema de justicia penal en California. Entonces, hay un caos a cierto nivel en la calle donde la gente siente que puede simplemente entrar en las tiendas, irse con lo que quiere y luego alimentar su adicción a las drogas o tener bienes que necesitan para su vida en el hogar. Entonces, has hecho el trabajo. Y también ha habido muchos otros reporteros que han estado informando sobre esta situación. ¿Verdad? Que hay un sistema aquí. Estamos construyendo un sistema fuera de la forma normal en que se están vendiendo estos productos. Se están comprando y vendiendo de alguna manera. ¿Qué piensa la legislatura o el gobernador? ¿Qué piensan los líderes estatales al respecto? Sí. El gobernador y la legislatura son conscientes de que tenemos una situación. No están de acuerdo en cuán profunda es realmente esta situación o cuáles son los elementos que la están causando. Entonces, hay numerosos proyectos de ley de robo al pormenor que se introdujeron este año que buscan reducir este comportamiento. Pero si miras el paquete de proyectos de ley en el que se está enfocando la legislatura, realmente están destacando el robo al pormenor organizado. No tienen en cuenta el robo al pormenor en general, simplemente cualquier persona que entre a robar. Realmente se están enfocando en este elemento criminal organizado y hemos hablado con varios fiscales de distrito y fiscales en todo el estado. Sus preocupaciones con este enfoque es que agrega un elemento más que necesitan probar en la corte para obtener una condena. Ahora, no solo tienen que probar que este artículo fue robado por esta persona, necesitan mostrar un elemento conspirativo de que esto se hizo en coordinación o en acción con alguien más o con la intención de vender. Y esto, combinado con lo que discutimos sobre la naturaleza intrincada del mercado, cómo hay múltiples personas involucradas aquí, dificulta que un fiscal pruebe que esto fue necesariamente organizado. Entonces, aunque están mirando el tema, algunos argumentan que no están viendo el panorama general. Realmente están tratando de reducirlo a solo una sección. El robo al pormenor organizado es definitivamente un problema que afecta al estado, según los fiscales, legisladores y el gobernador. Solo que algunos dicen que es solo una parte de lo que lo está afectando. Entonces, según lo que has investigado, ¿hay otros factores o perspectivas? Sí, la policía y los fiscales dicen que hay esencialmente un porcentaje de la población que se ha convertido en delincuentes reincidentes que han identificado una laguna o lo que ellos clasifican como una laguna en el sistema que les permite robar sin consecuencias. Y si bien pueden ser parte de una red organizada o no, estas personas simplemente están optando por no pagar. Entran en los centros comerciales. Se van con lo que quieren. Entran en las tiendas de comestibles. Se van con lo que quieren. Y se han vuelto muy astutos. Saben que no pueden robar más de 950 dólares o podrían meterse en problemas. Entonces, intencionalmente se aseguran de que el umbral del valor de lo que están tomando esté por debajo del umbral de delito grave. Entonces, entran, roban cosas, regresan. Algunos regresan a la misma tienda el mismo día para robar artículos. Y esto no está necesariamente organizado, pero es un hecho que han identificado cómo actuar. No hay tal vez muchas personas involucradas y no están ganando mucho dinero con esto, pero en realidad están viviendo de esta manera. Una parte de su sustento se gana de esta manera, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y el volumen de estos también afecta a los negocios. Aunque el robo al pormenor organizado definitivamente impacta a las empresas debido al volumen y los efectos que tiene en los incidentes individuales. Un atraco y saqueo puede considerarse organizado porque implica a varias personas actuando en conjunto. Pero una persona que es un delincuente habitual y reincidente podría no ser un criminal organizado, pero tiene una estructura de pensamiento organizada en la forma en que ha descubierto cómo lograr lo que quiere mientras evita los cargos penales. Ahora, ¿has estado en contacto con alguien que haga eso? ¿O has visto a alguien que lo haga? Nunca he hablado con nadie que esté dispuesto a decirme que está robando, pero me describen cómo podría ocurrir algo así. Entonces, esencialmente me están diciendo que la gente en su vecindario ha descubierto que, cuando necesitan comestibles para sus hijos, simplemente entran y los toman. Varias personas me han dicho que se ha vuelto una práctica común robar. La práctica comúnmente es usar una calculadora real en la tienda o mantener una nota mental mientras llenan su carrito de que tienen que mantenerse por debajo de los 950 dólares. Así que hay un elemento de astucia o inteligencia que están aplicando estos delincuentes. Como sabe, estamos cubriendo los problemas de California. Si quiere que cubramos las historias que están impactando su vida diaria en California, comuníquese conmigo en siyamac.californiainsider.com Eres reportero del Epoch Times y has estado investigando el robo al pormenor. En algunos incidentes incluso has ido al campo y has hablado con algunas de estas personas que están cometiendo este crimen. ¿Puedes contarnos lo que has visto? Algunas de las personas sin hogar están usando algunas de las lagunas en la ley de California que les permite esencialmente robar y no ver ninguna repercusión si está por debajo de cierto umbral de dólares. Entonces, este individuo en particular estaba muy familiarizado con la ley y me había dicho que entraba a la gran cadena de tiendas y tomaba su carrito y ponía legos dentro de él. Y él contaba, con impuestos incluidos. Sabes, es muy inteligente. Calculaba cuánto iba a costar. Y mientras estuviera por debajo de los 950 dólares, simplemente salía de la tienda. Pero lo triste es que tomaba estos legos y tenía un amigo que los vendía en OfferUp. Y me dijo que obtenía aproximadamente un 30% de tasa de intercambio por el valor de esos legos. Así que algunos de ellos podrían valer 100 dólares. Podría obtener 30 dólares en valor de fentanilo. También me dijo que no tenía que buscar fentanilo en las calles de allí. Literalmente dijo que el fentanilo lo encuentra a él y que no puede escapar de él. Incluso si quisiera. Así que también toman electrónicos. Eso es algo popular que los traficantes de drogas toman. Ahora mencionaste que lo ha estado haciendo regularmente. ¿Ha estado en una tienda específica? ¿En diferentes tiendas dentro de una marca? ¿Y alguna vez se metió en problemas? Sí. En realidad lo hizo. Lo han acusado de robo mayor tres veces. Y esas veces estaba por encima del umbral de 950 dólares. Pero me dijo que cree que la prevención de pérdidas y la policía se volvieron más inteligentes. Y esto es lo que dijo. No lo digo yo. Cuando iba a salir, lo detuvieron y sumaron lo que había en su carrito. Y el total superaba los 950 dólares. Pero él me dijo que era imposible. Que lo había calculado. Sabes, piensa que escanearon cosas un par de veces para poder detenerlo. Así que pasó un tiempo en la cárcel. La primera vez, hace un par de años, fue puesto en libertad condicional. Y luego volvió a pasar tiempo en la cárcel porque fue atrapado de nuevo. Y luego, esta tercera vez, fue encarcelado. Supongo que ya no está en libertad condicional porque ya había cumplido suficiente tiempo. Así que ahora no lo están monitoreando. Si quisiera seguir robando, podría hacerlo. Simplemente no podría superar ese umbral. Pero me dijo que iba a seguir robando. Iba a robar un par de pantalones cortos porque no tenía pantalones cortos limpios para usar cuando estaba con él. ¿Tienes alguna idea de cuánto ha robado de esta tienda en específico? Él estimó que alrededor de 50 mil dólares. Es lo que me dijo. Es lo que había robado. Y también había sido en otras tiendas. Decía que tomaba el autobús y se detenía en cualquier tienda minorista donde era en realidad para equipo de campamento porque a su traficante de drogas y a la novia de su traficante de drogas les gustaba acampar y hacer senderismo y cosas de aventura. Entonces, depende de los pasatiempos del traficante de drogas lo que él podría robar para intercambiar por esas drogas. ¿Tienes algún otro pensamiento para nuestra audiencia? Mi observación hasta ahora es que parece que la gente ha descubierto el sistema. En este caso, este individuo lo había visto decirle a sus amigos alentándolos a hacer lo mismo. Algunas personas no creían que podían robar como él había estado haciendo y les explicó la ley de California e incluso sentía que tenía derecho a hacerlo. ¿Sabes? Cuando me contó la historia sobre la policía cuando lo arrestaron y piensa que sobrecalcularon, pensó que estaba mal que hicieran eso. Así que parece que la gente entiende la ley. La gente en las calles entiende la ley. Los traficantes de drogas entienden la ley. Y la están utilizando a su favor. Y probablemente incluso monitorean algunas de las leyes que cambian y se aseguran de saber lo que están haciendo antes de hacerlo. Así que son inteligentes y son ingeniosos. Y esa es solo mi observación hasta ahora. Ahora, hay mucho diálogo sobre cómo resolver esto. La legislatura tiene algunos proyectos de ley que quieren aprobar. Y luego hay otra. Hay una proposición. La proposición 36 en la boleta. ¿Puedes contarnos más sobre estas iniciativas? Sí. La proposición 36 es una iniciativa presentada por los votantes. Entonces, hay un grupo de fiscales que inicialmente armó esto. Y este es el Acta de Reducción de la Indigencia. Adicción a las drogas y robo es su nombre común. Y están firmados por cientos de miles de californianos. Estos son problemas que resuenan con muchas personas en todo el estado. Y ahora han presentado esta medida en la boleta que, si se aprueba en noviembre, reformará partes de la proposición 47, que fue aprobada por los votantes en 2014. Y la proposición 47 se aprobó con el objetivo de reducir la población carcelaria. Y lo hizo cambiando lo que solían ser delitos graves, principalmente por delitos de drogas y robo, cambiando delitos graves a delitos menores. Y ahora se vuelve más difícil para los fiscales realmente encarcelar a alguien o enviarlo a prisión por ciertos delitos de drogas y robos. Y lo que la proposición 36 busca hacer es cambiar algunas de estas cosas. Así que hará que para los reincidentes esto no afecta a alguien que sea atrapado con drogas por primera vez o que sea atrapado robando algo por primera vez. Pero para esos reincidentes, permite a los fiscales acusarlos de delitos graves. Pero lo hace de una manera que busca abordar el problema raíz de la adicción a las drogas en su núcleo. Y solíamos tener tribunales de drogas estatales donde las personas que eran arrestadas por ciertos crímenes terminaban en la corte. El juez les ofrecía una alternativa a ir a prisión donde podrían entrar en un programa de rehabilitación de drogas y potencialmente trabajar para salir del cargo. Entonces, si tuvieran un problema relacionado con drogas, ¿podrían ir a prisión o podrían ir a rehabilitación? Sí. Y la proposición 47, aunque técnicamente todavía tenemos algunos tribunales de drogas estatales, cuando se aprobó la proposición 47, lo que los fiscales nos dicen es que desincentivó a estas personas de realmente elegir programas de rehabilitación porque ya están seguros de que no van a la cárcel de todos modos. Mientras que si la proposición 36 se aprueba, reinstaurará el potencial para los fiscales. Y aquí hay discreción judicial. No significa que alguien condenado por robo vaya a ir a prisión. No significa que alguien condenado por robo definitivamente será acusado de un delito grave. Esto va a depender del condado. Diferentes fiscales tienen diferentes motivos, pero permitirá cargos por delitos graves. Y así, para aquellos que roban repetidamente o son atrapados repetidamente, y esto no afecta a todas las drogas. Esto es realmente... La proposición 36 está enfocada en lo que se conoce como drogas duras. Principalmente, el fentanilo es lo que los fiscales realmente buscan obtener algún tipo de tracción. Es una droga que está causando miles de muertes. Hemos visto alrededor de 6,000 muertes solo en California cada año en los últimos dos años. Estamos viendo que aquellos que no mueren, estamos viendo altos niveles de adicción y realmente cambiando la forma en que la gente se comporta. Está causando más indigencia. Cuando hablas con trabajadores de justicia social y funcionarios de la ley, ambos están de acuerdo en que el fentanilo realmente ha aumentado el número de indigentes y el número de personas que sufren de adicción a las drogas. Y entonces, lo que haría esta proposición 36 es dar a los tribunales una forma de incentivar a las personas para obtener tratamiento y salir de las drogas. Y en términos del robo al pormenor, ¿qué haría? ¿Si cometes más de uno o es después de un par de delitos? ¿Cómo sería? Sí, múltiples delitos desencadenarían la capacidad de los tribunales para acusar un delito grave. Una de las otras cosas que hace es que permite la agregación. Mucha gente piensa que la proposición 47 es la razón por la que tenemos un umbral de 950 dólares para la diferencia entre delitos menores y delitos graves en el Estado. En realidad, fue aprobada por la legislatura años antes de eso, pero la proposición 47 esencialmente codificó cómo se acusarían estos robos y se aseguró de que todos fueran delitos menores. Y permitiría, si se aprueba la proposición 36, que los tribunales miren a un reincidente. Entonces, tal vez no robó 950 dólares cuando entró a la tienda esta vez, pero podemos mirar a lo largo de ambos, podría estar robando en la misma tienda múltiples tiendas y podemos agregar eso, podemos sumar los totales y decir, ha robado ahora más de 950 dólares, por lo que esto puede ser acusado de un delito grave. También amplía los esfuerzos jurisdiccionales, por lo que la agregación podría ocurrir. Tal vez alguien está robando en el norte de California parte del tiempo, en el sur de California parte del tiempo, es arrestado y estos fiscales se comunican y se dan cuenta, oh, tenemos un delincuente reincidente aquí y permitiría la agregación a ese nivel también. Entonces, el objetivo aquí y hemos hablado con los fiscales y las personas que son los proponentes detrás de esta medida, dicen que nuestro objetivo aquí no es llenar las cárceles, lo que los críticos de la medida creen firmemente que si se aprueba la proposición 36, que vamos a volver a una guerra contra las drogas y que las cárceles potencialmente se llenarán. Los proponentes dicen que eso de ninguna manera es su objetivo aquí. El objetivo es frenar el comportamiento que es perjudicial para el Estado al, uno, tener consecuencias para los crímenes y, dos, realmente dar una opción a aquellos que sufren de adicción a las drogas para encontrar ayuda y volver a un camino hacia el éxito. Ahora, ¿qué pasa con la legislatura? Quiero decir, estaban estos otros proyectos de ley que están tratando de resolver esto. ¿Cuál es su solución? Las últimas semanas hemos pasado por muchos altibajos con lo que la legislatura quiere hacer en cuanto a esto. Tenían su paquete de proyectos de ley sobre el robo al por menor y también, además del robo al por menor, tienen todo un paquete de proyectos de ley de seguridad pública con el objetivo de hacer que California sea más segura. Y hay cierto temor en la legislatura que el gobernador expresó el mismo en su revisión presupuestaria de mayo cuando discutió los recortes al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, que estaba realmente reacio a hacer recortes significativos porque si esta proposición se aprueba, es consciente de que más personas podrían terminar en prisión, que podríamos necesitar algunos fondos allí para equilibrar esto. También ha expresado y otros legisladores han expresado su temor de que esto podría llenar las cárceles. Que esto podría ser un regreso a la guerra contra las drogas. Cuando hablamos con los proponentes, dicen que comparar el fentanilo con la cocaína crack, que es lo que le gusta hacer a la legislatura, dicen que esta es una comparación de manzanas a naranjas, que muchas veces las personas que terminan adictas al fentanilo no tenían la intención de hacerlo. Algunos de estos son jóvenes y las personas que murieron por sobredosis de fentanilo ni siquiera se dieron cuenta de que lo que estaban comprando era fentanilo. Este es un producto contaminado y su potencia. El hecho de que un kilogramo pueda matar a 500 mil personas es una distinción entre eso y la cocaína crack. En cuanto a la cuestión de la contaminación, las personas que eran básicamente adictas al crack o la cocaína sabían lo que estaban comprando. Fueron con la intención de comprar este narcótico, mientras que muchas personas que se han vuelto adictas al fentanilo pensaron que estaban comprando otra cosa. Algunos pensaron que estaban comprando Adderall o algún tipo de medicamento farmacéutico que en realidad era un producto falsificado que lo contenía. Porque es tan adictivo y tan mortal. Algunos mueren en el acto. Hemos hablado con numerosos miembros de la familia que han perdido hijos por esto. Y luego algunos que no mueren ahora se vuelven severamente adictos. Así que no querían estar en opioides, pero ahora se encuentran adictos a ellos. Y es por eso que algunos dicen que necesitamos un enfoque diferente. Que esto no es un regreso a la guerra contra las drogas. Este es un intento de lidiar con un narcótico peligroso. Ahora los paquetes que la legislatura quiere aprobar, ¿qué harían con el robo al pormenor entonces? Entonces, el paquete que quieren aprobar realmente se enfocaría en el robo al pormenor organizado y aumentaría las penas para algunos delincuentes de robo al pormenor organizado. No es tan estricto. Cuando miramos las diferencias entre los paquetes de proyectos de ley en la legislatura y la proposición 36, la proposición 36 va mucho más allá. Realmente, Apunta a todos, esencialmente. Si pasas estos umbrales o si lo haces en términos de drogas, entonces apunta a todos. Pero los otros, la legislatura está más enfocada en lo organizado, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y hubo una maniobra interesante que la legislatura intentó porque hay temores de que la proposición 36 se apruebe. Introdujeron algunas cláusulas en sus proyectos de ley que los habrían hecho inoperables si la proposición 36 hubiera sido aprobada. Pero esto creó división en el Partido Demócrata. Y hablamos con legisladores demócratas y republicanos que nos dijeron que no estaban de acuerdo con estas cláusulas. Algunos legisladores incluso retiraron por completo sus proyectos de ley. Otros se retiraron y otros legisladores incluso tomaron uno. Entonces, ese fue su primer intento de cómo responder a la proposición 36. Luego cambiaron de rumbo e intentaron introducir su propia medida que habría competido con la proposición 36. Entonces, esta fue una propuesta de la legislatura para también reformar de alguna manera la proposición 47. Esto viene después de que muchas personas durante los últimos años han dicho que la proposición 47 no debería ser reformada, pero debido a las llamadas de los constituyentes y a los legisladores reconociendo los impactos en sus comunidades, hubo un cambio de pensamiento allí. Así que intentaron en los últimos días antes del receso de verano introducir su propia medida en la boleta, que habría competido con la proposición 36. Pero nuevamente, no tuvieron los votos internamente y los demócratas no necesitan apoyo republicano para ningún proyecto de ley. Porque tenemos una supermayoría en el Estado. Si los demócratas pueden ponerse de acuerdo en algo, pueden lograr que se apruebe. Pero en este tema hubo una división. No había un consenso de opinión sobre cómo manejar mejor el robo al pormenor organizado o los problemas de adicción a las drogas que algunos dicen están alimentando el robo al pormenor. Entonces, ambos intentos fracasaron. Entonces, las cláusulas de inoperabilidad fueron eliminadas de los proyectos de ley. Ahora, esos proyectos de ley estamos ahora en medio del receso de verano. A medida que volvemos para el último mes de esta sesión, esperamos ver esos proyectos de ley. Tanto la oficina del gobernador como los legisladores nos dicen que es probable que los proyectos de ley se aprueben. Es posible que veamos enmiendas a medida que continúan las negociaciones a medida que avanzan por las respectivas cámaras. Pero deberíamos ver estos proyectos de ley firmados relativamente a principios del otoño, por lo que tendremos algunos cambios. Pero también eliminaron las cláusulas de urgencia. Entonces, hubo un tiempo en que estos proyectos de ley estaban en lugar cuando, si se firmaban, las leyes habrían entrado en vigor de inmediato. También se eliminaron antes del final del receso. Entonces, si se firma este paquete de proyectos de ley sobre robo al pormenor, nada entrará en vigor hasta el primero de enero. Y la proposición 36, si se aprueba por los votantes en noviembre, esencialmente superará a todos ellos. Es así porque va más allá y es la voluntad de los votantes. Aunque algunas de estas cosas son complementarias, hay algunos elementos de los proyectos de ley y la proposición que se benefician entre sí. Ambos están tratando de abordar diferentes elementos del problema del robo al pormenor. Entonces, esencialmente para que los californianos vean un gran cambio en este robo al pormenor, probablemente será ya sea en noviembre o el próximo año, a principios del próximo año, para ver algunos impactos. Sí, definitivamente. Y si los votantes aprueban la medida en la boleta en noviembre, veremos a algunos fiscales tomar esto y actuar de inmediato. Todo dependerá de cómo los californianos vean este problema. ¿Y qué cambios les gustaría ver? Eso es realmente donde estamos ahora. Travis Gilmore, reportero de Epoch Times. Fue genial tenerte en California desde adentro. Gracias, Sijamak. Siempre es un placer. Sijamak. 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 Sijamak.